Al observar la imagen en que quedó el auto Mercedes-Benz en plena doble avenida Bruno Guillari de Lambaré, cualquiera se imaginará lo peor. Pero no fue así. El conductor Oscar Nicolás Franco Cantero, de 23 años, salió solo del vehículo, sufrió un pequeño corte en el brazo. Incluso, él mismo llamó a la ambulancia de sus familiares para que pueda ser asistido. A cuestión de media cuadra atrás hay una pendiente y estaba viniendo un poco rápido y agarró la pendiente y le lanzó hacia el árbol que estaba en el paseo central. Pero gracias a Dios no le pasó nada grave al conductor. ¿Podemos ser casi milagroso? Incluso ustedes llegaron y ya estaba él afuera. Sí, nosotros al llegar ya estaban afuera, le estaban auxiliando a los vecinos del lugar. ¿No lo vio grave? No, nosotros no le dimos grave porque el tipo nos habló, nos pasó todos sus datos e incluso él llamó a la ambulancia. ¿Él solo estaba, verdad? Él solo estaba, sí. A ver, prueba de alcotés. Sí, se le va a realizar la prueba de alcotés una vez que se le hagan los primeros auxilios. ¿La primera impresión que tuvo usted al hablar con él? Sí. Y para mí que no, no te puedo decir que estaba o no estaba, pero la primera impresión que estaba, lúcido, no estaba bajo ningún efecto. ¿De dónde venía? Él no dijo... No, 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 no dijo... ¿Tal vez exceso de velocidad? El exceso de velocidad. ¿Él mismo manifestaba eso justamente? Sí. ¿Que venía rápido y que la pendiente justamente lo lanzó a...? Así es, señor. Aparte del daño material que sufrió el lujoso automóvil, los vecinos no podrán probar las frutas de las plantas de mandarinas que se encontraban en el paseo central, pues los árboles fueron arrastrados al suelo.